Música Bueno señores, Yumera y Meloso se le vira a Braulio Fogon por Rochi RD Últimamente Yumera y Meloso ha estado haciéndole coro a Rochi RD Un contrario de Braulio Fogon Lo que al parecer esto es lo que tiene quillao a Braulio Fogon Ya que el mismo Meloso sabe que Braulio Fogon y Rochi no se llevan Y Braulio no tuvo de otra que apartarse del Meloso Pues como dice Braulio, si no es Fogon es contrario Yumera y Meloso le tiró a Braulio para grabar un video Lo que Braulio Fogon se le niega Ahí es que el Meloso se da cuenta que Braulio está distanciado de él Al ver que no quiere nada con él, que no le responde ni los mensajes Entonces Yumera y Meloso comienza por las redes sociales a tirarle a Braulio desahogándose Diciéndole a Braulio que es un caretú y que se le ve la gomita Diciéndole que es como su tema, que es de boca, todo lo que él hace Porque al parecer Braulio ha estado hablando de Yumera y Meloso Que el Meloso dice, los tigres no andan hablando de tigres, eso no es de Gangster Según dice Yumera y Meloso, al parecer Braulio lo ha estado tirando pa'lante ¿Pero en qué? Bueno estos tigres se están tirando pa'lante todo Después que andaban pa' arriba y pa' abajo juntos y tirándole a Rochi RD Vamos a ver lo que Yumera y Meloso le dijo a Braulio Fogón en su cuenta de Instagram Desahogándose Braulio mijo, quítate la careta, se te ve la gomita Tú eres igual que el tema tuyo, de boca Tanta toalla que yo te tiro a ti pa' que no te breguen Pero tú tató, anota la fecha Los tigres no andan hablando de tigres, eso no es de Gangster Viejito, aprende a córrela Que tú quieres pintar un malo y lo que vives haciendo un mandao A los jefes tuyos Por eso es que yo la corro solo, balsa de caretuce todo Recuerden que yo tengo 5 años montado en el palo Y Dios nada más me quita, amén Lo que rápidamente Braulio Fogón le responde Ay la parita, si no es Fogón es de ellos, de boca yo Y luego Yumera y Meloso le responde Di la verdad, te llenaste porque le hice coro al guá Bueno señores, ahí está Yumera y Meloso y Braulio Fogón montándose pila Después que eran unido, ahora lo vemos dividido Yumera y Meloso dice que ya no le hablen de pana Que ya no creen confianza Al parecer Braulio Fogón traccionó la confianza de Yumera y Meloso Que ya han llegado hasta estos términos Montándose pila y diciéndose la verdad Al parecer Yumera y Meloso desmiente lo de la jipeta de Braulio Fogón Que dice, digo eso pasó por aquí primero Deje su bulto, jajajaja También Yumera y Meloso subió un post de una foto De él con un Lamborghini Urus Lo que es parecido al que tiene Braulio Fogón Pero vemos como que en ese post Yumera y Meloso dice como que es su bulto Lo de Braulio Fogón Una cosa es que Braulio Fogón ha estado subiendo videos y fotos Con su Lamborghini Urus Lo que le da más probabilidad De que él si la compró Esa Lamborghini Urus Pero vamos a ver mientras van pasando lo tranquilo de los días Si Braulio Fogón sigue con la jipeta Porque así pasó con Crazy Designs Se compró una BMW Y luego al tiempo Se la quitaron Pero esperemos que no sea así Que esta jipeta sea en verdad de Braulio Fogón Y que la pueda disfrutar Ya que es un logro También Braulio Fogón hace un post Diciendo que está trabajando Su nuevo tema de boca Lo que rápidamente Yumera y Meloso le dice El hijo mío Y Braulio Fogón le responde Que lo que la parita Amigo o enemigo Y Yumera le dice Braulio tú eres el que sabe Que te veo como medio care tú Te tiré para un video Y tú me negaste Sabiendo como yo hago coro contigo Pero todo frío Estamos todo Y luego Braulio Fogón le responde Ok entiendo Sabes lo que pasa parita Yo no te giro Pero bueno bro Feliz fin del día La parita Bueno señores ahí está Braulio Fogón como respuesta final Diciéndole a Yumera y Meloso Que no se le vira Pero ok bro Como diciendo que Está todo lo que tú digas está bien Bueno señores Díganme ustedes en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre esto? De esto que se acaban de decir Del Yumera y Meloso Y Braulio Fogón Por tal Yumera Haciéndole el coro A Rochi RD Díganme ahí ustedes en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre esto? No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para más videos como este Gracias por su apoyo Que ya somos más de 8000 suscriptores Y esto es Chino Music Urban News ¿Qué opinan ustedes sobre esto? 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 Gracias por ver el video.